No tengo la intención de ser sublime Ni ser el sueño azul que imaginaba Tan solo yo quisiera homenajearla Cantarle desde mi alma enamorada No quiero ser el dueño de su vida Solo deseo estar siempre a su lado No le prometo ser lo que no puedo Pero si mejorar lo comenzado Usted es un regalo de la vida Usted es simplemente una tonada No quiero contener mis emociones Cuando ellas se desbordan como el agua Y darle en cada beso que le entrego Mi humilde gratitud para su alma A veces me detengo en un acorde Que me hace recordar su mirada Que me lo dice todo solamente Tan solo sin decir ni una palabra Usted es un regalo de la vida Usted es simplemente una tonada Lo dijo un gran canto de bien puyano Lo dijo un gran canto de bien puyano No canto de bien puyano No canten cinco ocho las tonadas Pero esta vez lo siento necesario Decir su nombre no cambiaría nada Usted es un gran canto de bien puyano Usted es un gran canto de bien puyano Un gran canto de bien puyano Gracias.